Vázquez Miquilena y Cuárter Inversiones presentan El programa que indiscutiblemente tiene el primer lugar de sintonía en Falcón, Venezuela y el mundo Al galope 6.70 con el más completo staff de narradores y comentaristas Liderado en la nueva era del hipismo moderno por la voz inconfundible del jinete del aire Gustavo Rabel Y desde ya disfruten del espectáculo más bello del mundo, las carreras de caballo Las participantes del clásico vienen levantando los Fogos El jinete no puede controlarla, ahora la prefiere dejar tranquila, trae lleva a Fogos Le dando Fogos en el último puesto con la Emperadora porque por fuera El 6 Duquesa de Oporto con el Jet Dog, las valientes vienen a la punta Starship Miss con Richard Bracho esta tarde va a buscarla al segundo cuando gira la primera curva Se abre bastante, la lleva a Duquesa de Oporto, valiente la va cerrando de línea Y surge también Hechicera a pelear por el segundo lugar Está al frente cuando giran la primera curva en 23.4 quintos del clásico tercera válida La lleva a Duquesa de Oporto de Jorge Ribeiro A un cuerpo Hechicera a segunda y Starship Miss cazando la prueba en el tercero En el cuarto avanza 8 cuerpos Fogos, en el quinto corre el 4 Radiance Queen La Emperadora tranquila, 15 cuerpos en el último puesto 48 exactos en 800 metros y ya Starship Miss con Richard Bracho Viene pasando al primer puesto Hechicera, su propia compañera de cuadra Queda en el segundo y le da lucha por la baranda al pescuezo En el tercero va a 3 cuerpos, Duquesa de Oporto En el cuarto está corriendo el ejemplar Fogos, en el quinto viene descontando La llevan la Emperadora porque Ryan Hall robó Yoki Urdaneta Cuando giran ya la última curva en 72.1 para 1200 metros En el clásico prensa hípica nacional, Starship Miss se escapa con 6, con 7, con 8 cuerpos En la curva de la Panamericana, la Emperadora parece que llegará tarde a la cita Cuando entran a la recta decisiva, en 98 para la milla, Starship Miss está sola en la punta La Emperadora para el segundo puesto, viene galopando el clásico 254 bolívares, el ganador parando y desarmando por Richard Ganó Starship Miss, el clásico A 9 cuerpos, segunda la Emperadora Tercera llega Duquesa de Oporto, cuarta por la última y última hechicera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!